La Iguana.tv. Diez años de verdad. Se trata de un robo a Venezuela, a los chavistas, a los independientes, a los opositores. Nos han venido robando, señoras y señores, con la excusa de que se está luchando contra una dictadura. Nos han robado, remataron sisgo en los Estados Unidos. ¿Recuerdan ustedes cuando venían los buques desde otros países a darnos petróleo cuando más lo necesitábamos? Cuando nos llenaron de colas por las gasolinas. Se robaban los barcos y los terminaban el petróleo que venía de países como Irán. Lo terminaban rematando, subastando en Houston, en Texas. En pleno siglo XXI no se trata solamente de un neocolonialismo, sino además con las garras bien largas y con la intención manifiesta de robarle a otros pueblos. No podemos abordar el tema de Venezuela sin decirlo a los cuatro vientos que a Venezuela se le ha venido robando por obra y gracia de Donald Trump, de Obama, de Biden como presidentes, pero a través de peones como Leopoldo López, como Juan Guaidó, como Julio Borges, como Freddy Guevara. No me cansaré de repetirlo. Que propiciaron aquí guarimbas, mal llamadas guarimbas que fueron actos terroristas donde sometieron a chavistas independientes y opositorios durante meses con intentos de asesinar al presidente, hablando mal de Venezuela todos los días. Eso es lo que está frente a esta negociación. Y los 30 mil millones de dólares que se esfumaron. Y el pueblo está exigiendo que nos los devuelvan, como el pueblo está exigiendo que la gente que se robó toda esta plata, que llaman congelada en las mesas de negociación, los voceros de la oposición, estamos hablando de robo al pueblo venezolano. Que nos devuelvan nuestra plata, carajo. Maduro además cifró las ganancias generadas por SISGO en los últimos cuatro años solamente en ganancias de SISGO, 24 mil millones de dólares. De eso estamos hablando. Monto ocho veces mayor que el que logró rescatarse tras el acuerdo de la semana previa. Nos están robando. Y Guaidó camina tranquilo por las calles de Venezuela y se inscribió a unas primarias para... Se decía que era presidente, pero ahora va a ser simplemente un candidato más en unas primarias de la oposición para ser candidato a unas eventuales presidenciales en Venezuela. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.